¿Estás sin micrófono abierto, Nati? Te veo mover los labios nomás. Me anularon acá. Ahora sí. Eso quería un poco saber, yo quería compartir, cuando diera la apertura, las placas, la placa con los logos de las instituciones, quería saber si lo manejo yo a eso, yo ya lo tengo en mi máquina, o lo... Gracias. 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 Bueno, estamos entonces comenzando con este primer evento de lo que llamamos el Nodo EduTech, es el inicio de una serie de charlas, ya le voy a dar la participación a nuestra coordinadora, nuestra coordinadora del Nodo EduTech, que es Nati Mira, para que él le cuente más en detalle. Yo simplemente me presento, soy un ingeniero Oscar Fincarelli, soy de la Universidad Blas Pascal y mi rol en este evento va a ser el de coordinar y de ayudar a los disertantes a recibir todas las consultas que se realicen a partir de esta transmisión en vivo que estamos desarrollando, que se está realizando a través de varios canales de YouTube, ya los vamos a mencionar en particular, y además, por supuesto, también con la participación de todos los representantes de EduTech, que somos un conjunto de instituciones dedicada a la educación tecnológica, que estamos trabajando con el fin justamente de difundir las tecnologías. También se ha sumado el Ministerio de Educación de la provincia y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia, pero bueno, sin más presentación, simplemente para iniciar con este primer ciclo de charlas del Nodo EduTech, les voy a ceder la palabra a Natalia Mira, que les va a contar un poquito de cómo es nuestro emprendimiento. Nati. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? No sé si me escuchan, ¿me escuchan bien? Sí, te escucho y te veo bien, así que el resto también. Bueno, bienvenidos a todos, sé que hay muchos, no los podemos ver ante esta situación, pero bueno, sé que se han inscrito muchos, espero que el evento sea de su agrado. Yo me presento, soy Natalia Mira, directora del Departamento de Computación Informática de la Facultad de Ingeniería del UBA, actual Universidad de Ciencia Nacional, y junto con representantes de otras instituciones educativas, como decía Oscar, del nivel superior, nivel terciario y el Ministerio de Educación, formamos este nodo EduTech. Yo les voy a compartir un poquito nuestro logo, de alguna forma, y digamos todas las instituciones que formamos parte del mismo. El NodeTech nace en la mesa sectorial TIC de la provincia de Córdoba, en donde gobierno, representado por el Ministerio de Industria, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Educación, empresas del sector tecnológico, instituciones educativas con ofertas de formación tecnológica, se juntan con la intención de posicionar a Córdoba, o a la provincia de Córdoba, como polo tecnológico. En ese marco, se viene el evento Semana TIC, en donde el NodeTech desarrolla actividades con el objetivo de acercar a la tecnología a nivel medio, ofreciendo talleres de programación, charlas de interés, temas más que nada asociados a los avances tecnológicos. En ese evento y a través de la interacción que queremos hacer en esta presencialidad con los alumnos del nivel medio, logramos que estos alumnos realmente sean protagonistas, no como usuarios, sino como desarrolladores o creadores de tecnologías, conociendo qué actividades desarrolla un profesional informático, un ingeniero del sistema, un licenciado en informe. Este año, digamos, nos cambia un poco el paradigma, la situación de la pandemia, por lo cual, digamos, tuvimos que redefinir algunos objetivos del NodeTech, realmente nos inspiraron a definir unos nuevos objetivos y contribuir, acompañar a la sociedad en esta transformación que nos ha, digamos, generado a todos esta situación de la pandemia. Puntualmente, la primera, digamos, iniciativa fue organizar este evento, este primer evento, para poder colaborar con las instituciones, con los docentes, con los alumnos de todos los niveles educativos que hoy están teniendo que enfrentar estos cambios para sostener sus cursadas, en una modalidad diferente a la que tenían implementada, y han tenido que incorporar tecnologías desconocidas y desarrollar estrategias diferentes, estrategias didácticas diferentes, para sostener con la misma calidad el servicio educativo. Les voy a compartir la placa de evento, como para que recordemos qué es lo que van a ver hoy. Y la intención, un poco, es que este es nuestro primer, nuestro primer evento, vamos a ver cómo nos va, se llama Transformación Digital en los Servicios Educativos, pero la intención es continuar, tener un desafío por mes, acompañándolos a todos los educandos, porque sabemos que están tratando de sostener con mucho esfuerzo todo lo que es el servicio educativo. Oscar les va a indicar un poco cómo se va a dar la dinámica de las charlas. En la placa de las instituciones yo voy a dejar una dirección de mail, que es la única red virtual, digamos, que tenemos. Hoy, recién nos estamos conformando como nodos, como para que ustedes puedan decir cualquier inquietud que quieran con el nodo. ¿Sí? Ahí comparto la placa. Así les queda. Al final de la placa está la dirección de mail. Y bueno, espero que disfruten de las charlas y cualquier inquietud, bueno, estamos acompañándolos. Muchas gracias, Oscar. Espero que lo disfruten. La verdad que muy bien, Nati. Gracias por la presentación. Los aplausos se escuchan a la distancia. Ahí saco. No, déjalo, déjalo. No habría problema. Los aplausos se escuchan a la distancia. Así que, sí, deja la placa, sí, yo puedo seguir hablando sobre ella. Sí, perfecto. Y la gente la sigue viendo. Como bien decía Nati, la idea es entonces tener a nuestros cuatro disertantes a continuación. Cada uno de ellos va a hacer su presentación. La presentación va a durar alrededor de unos 20 minutos. Y al terminar esa presentación vamos a ir leyéndole algunas de las preguntas que seguramente vamos a recibir a través de los canales YouTube que están retransmitiendo justamente esta sesión, este Meet. Seguidamente, el siguiente disertante es Ricardo Medel, que viene con la presentación de Software Libre como Recursos Educativos Abiertos. Así que, Ricardo, te cedemos la palabra para que comiences y puedas postear tu presentación. Te escuchamos, Ricardo. A ver. Bueno, buenos días. Buen día, buen día. Vamos a la presentación. Ok. Ricardo, comenta de dónde venís y de qué institución presentas. Bueno, ahí dice, ¿no? Bien, soy investigador y docente en la Universidad Siglo XXI, aunque también trabajo como investigador y docente en la UTN, en la Facultad Regional Córdoba, y como encargado de la Vinculación Tecnológica de la Fundación Sadorki. Si me permite, voy a cambiar de view para poder ver la presentación. Ahí está. Ahí la vemos perfecto. Bueno, quiero agradecer a toda la audiencia por estar acá en este día y especialmente a los organizadores y a Oscar y Natalia por haberme invitado para hablar del Software Libre como un recurso educativo abierto. Mi idea es, en estos 20 minutos, hablar sobre todo esto que se ve en la agenda. Sobre cada uno de estos temas se han escrito libros, así que lo que podemos hacer en estos 20 minutos es solamente verlo a vuelo de pájaro y abrir la discusión, y más que nada que les llame la atención y les interese profundizar en cada uno de estos temas. Lo primero que me gustaría acordar es, ¿qué es el software? Alguien dijo que el software se está comiendo al mundo, todo está mediado hoy por hoy, o la mayoría de nuestras actividades están mediadas por software, incluso esta. Esta clase virtual, esta charla virtual, está mediada por software y no necesariamente todos sabemos lo que es el software. En particular, la explicación que puedo dar acá del software es, como se ve a la izquierda, es un texto en un lenguaje de programación, un programa o una app, como quieran llamar, que hace algo en una computadora. Ese texto, escrito por un programador, pero testeado por personal de testing, hecho con una arquitectura definida por un arquitecto de software y una cantidad de personas dedicadas al desarrollo del software, se escribe en un lenguaje que, aunque ahí parezca bastante extraño, es un lenguaje que los humanos, una vez que lo aprendemos, podemos entender. Con otro software, un compilador o intérprete, se transforma en un archivo de ceros y unos, que es lo que las computadoras, o sea el hardware, entienden. En este caso, el programador desarrolló un programa que escribe Hola Mundo, se transformó en un programa en código binario, que la computadora, ya sea el celular, la computadora escritorio, todo lo que tenemos a mano en una computadora, puede ejecutar y mostrar en la pantalla ese mensaje, Hola Mundo. Acá quisiera resaltar dos términos que pueden ser importantes cuando hablamos de software, que lo que escribe el programador es el código fuente, eso es un software, y lo que entiende la computadora es un código binario o archivo ejecutable, que también es software. Es el mismo software en dos formas distintas. ¿Para qué se usa el software en la educación? Bueno, como dije, casi todo lo que hacemos actualmente está mediado por software, y desde esta pandemia y la cuarentena que decidió, más aún, pero básicamente ya se venía usando desde hace muchos años software en la educación, el software educativo, que se le llama, o los videojuegos aplicados a la educación, pero también los maestros y profesoras crean recursos educativos utilizando software, crean documentos, crean animaciones, videos, tanto los docentes como los estudiantes cuando hacen sus trabajos prácticos, utilizan software para crear recursos educativos. Y hoy por hoy, más que nunca, la comunicación docente y estudiante, las clases virtuales, el compartir documentos por internet, ya sea por redes sociales o por repositorios compartidos, todo eso está mediado por software. Y por supuesto, en las escuelas que tienen, robótica y programación, que va a haber una charla más tarde sobre el tema, también es desarrollar software utilizando software. O sea, básicamente, el software hoy por hoy, interactúa permanentemente con la educación. Y cuando hablo de crear recursos educativos, eso lo han hecho siempre los maestros, profesoras, lo han hecho permanentemente, pero actualmente los recursos educativos, en esta situación en particular, tienen algo especial. Los ponemos a disposición de todo el mundo al subirlos a internet. Por eso me gustaría hablar de los recursos educativos abiertos. ¿Qué son estos recursos educativos? Es cualquier material didáctico que tenga una licencia de propiedad intelectual que permita su uso, adaptación y distribución gratuitos. Esta es la definición que da la UNESCO, y en inglés se utilizan las cuatro R's que permita, dice que un recurso educativo o un material didáctico es abierto, si se permite que se pueda revisar, o sea, adaptar, mejorar, actualizar, que se pueda combinar, o remix en inglés, combinar entre varios para producir nuevos recursos educativos, que se pueda reutilizar, ya sea el original, en cualquier situación, o el reeditado, o ese, perdón, original, reeditado para otros contextos. Y además que se pueda redistribuir, es decir, que se puedan hacer copias y reutilizarlas y enviarlas a cualquier escuela que las necesite. Eso es un recurso educativo abierto. Los números, según un artículo, en 2006 había 50 millones de recursos educativos abiertos disponibles, de todo origen, y en 2017, es decir, 11 años después, ya había 800 millones de recursos educativos abiertos disponibles. Es decir, hay un crecimiento muy, muy grande, y un punto de preocupación para mí es que el bloque anaranjado marca los que se habían desarrollado en Europa y Norteamérica, y el bloque amarillo indica los que se habían desarrollado, o que se han desarrollado en el resto del mundo. Hay una desigualdad muy importante, y por eso me interesa que comencemos a desarrollar más recursos educativos abiertos, desde Argentina en particular. Pero, bien, con el software y con otros materiales desarrollamos recursos educativos abiertos, pero hay algo muy importante que es la licencia de propiedad intelectual. Lo que hace que un material didáctico sea abierto o no, es la licencia. Y entonces nos preguntamos, ¿pero qué es eso de las licencias? Licencias de uso, propiedad intelectual, eso no sabemos mucho. Bueno, la propiedad intelectual, o derecho de autor, está legislada en todos los países, y en Argentina está legislada por una ley de 1933, la 11.723, que muchos lo deben conocer, porque en los libros siempre hay una parte adelante o atrás que dice, hecho el depósito que indica la ley 11.723, que es la que rige la propiedad intelectual de las obras artísticas, y es la ley que establece la autoría y titularidad de las obras. Un recurso educativo, un recurso didáctico, es una obra, según esta ley, y tiene un autor, que es quien lo hace, y puede tener una titularidad, es decir, alguien que sea el dueño de los derechos de copia, aunque no haya sido el autor. En el caso de, por ejemplo, algún maestro que haya hecho algo para una empresa que vende servicios educativos, el maestro es el autor, la compañía, como lo contrató para hacerlo, es la titular de la propiedad intelectual, del derecho patrimonial. En Argentina, rápidamente, el derecho de autor, el derecho patrimonial, dura durante la vida del autor más 70 años. Luego de eso pasa a dominio público, es decir, que lo puede utilizar cualquiera. Por supuesto, podemos utilizar la obra de otra persona, porque hay un derecho a cita que es limitado en dónde se puede usar y qué longitud se puede usar. Siempre podemos citar algunos párrafos de una obra cuando la estamos analizando o en un manual escolar sin violar la propiedad intelectual de los autores. Y esto es para toda obra, incluye las obras educativas, las obras de enseñanza, lo material didáctico, y también para el software. La ley 25.036 del 98 agregó explícitamente lo que antes se tomaba como implícito, que era que el software es una obra intelectual, u obra de arte, podríamos decir, según la ley argentina, y, por lo tanto, tiene los mismos derechos de propiedad intelectual tanto autoría como titularidad. Eso en el software se especifica como lo que se conoce como licencias de software o términos y condiciones de uso. Todo lo que usamos software, es decir, todas las personas que tienen acceso a computadora o teléfonos celulares, utilizan el software bajo cierta licencia o término de condiciones de uso. ¿Y por qué es esto importante? Bien, porque no solo nos permite utilizar ese software, sino nos dice qué va a hacer el software con nuestros desarrollos. Si nosotros creamos material didáctico, lo estamos creando con un software, y ese software nos indica qué va a hacer, qué licencia tienen ese material didáctico. Por ejemplo, algo que seguramente muchos de ustedes utilizan es Facebook. Y los términos y condiciones de uso de Facebook dicen cosas que no sé si todos lo sabemos. Cuando una maestra utiliza Facebook para transmitir su material didáctico, le está otorgando a la empresa de Facebook una licencia internacional libre de regalías, es decir, que no le van a pagar nada, sublicenciable, es decir, que Facebook puede licenciar esa obra a otras personas o instituciones, transferible y no exclusiva para alojar, usar, distribuir, modificar, publicar, copiar, mostrar o decidir públicamente y traducir su contenido. Es decir, que una maestra que crea un material didáctico y lo comparte por Facebook se lo está dando, a través de la licencia de Facebook, a Facebook, gratis y de por vida. Entonces, es importante que comencemos a crear recursos educativos, pero entender también cuáles son las licencias que se pueden utilizar y cuáles son los derechos de propiedad intelectual que podemos tener sobre dicho material educativo y en particular si queremos que sea abierto y libre o no. Pero esto de nuevo, ¿qué tiene que ver con el software? Además que el software es una obra de arte y tiene una licencia. Es que el software libre es una característica del software que tiene una licencia, los derechos de uso, le permiten al usuario cuatro libertades, que son usar el programa con cualquier propósito, estudiar cómo funciona ese programa y modificarlo, distribuir copias del programa libremente y mejorar el programa y publicar esas mejoras. Si se fijan, eso del software libre es muy parecido a los recursos educativos abiertos. Por eso, la charla de hoy es sobre que el software libre es, ya que es utilizado en educación tanto para enseñar como para crear recursos educativos, es en sí mismo un recurso educativo abierto. Si ustedes se fijan, el software libre al tener una licencia, las licencias del software libre permiten no solo modificarlo para el cual, si recuerdan la primera slide, la gente, o sea, los usuarios necesitan tener el código fuente, es decir, el programa legible por un humano para poder modificarlo. Entonces, no solo se permite modificarlo, sino distribuir copias, con lo cual, distribuir copias sin cobrar nada o gratuitamente, con lo cual cambia el modelo de negocio, ya no se puede vender software como hacen muchas empresas actualmente y no puede haber una empresa que se dedique a desarrollar software libre y que lo venda y con eso obtenga divisas. en realidad el software libre tiene un modelo alternativo de negocios y es creado no por una empresa sino por comunidades de usuarios y desarrolladores que se juntan virtualmente para desarrollar el software y compartirlo con el resto de las personas. Se puede hacer dinero con el software libre, sí, y en algunos casos han hecho muchos millones de dólares, pero siempre a través de modelos alternativos de negocio, como digo, donde no se vende el software sino se venden los servicios alrededor del software, los servicios sobre la modificación del software, educación, etc. Entonces, como sistema educativo, ¿cómo podemos participar del software libre? ¿Cómo podemos utilizar el software? Perdón, antes que nada, me olvidaba que software libre dirán, bien, pero ¿qué es eso? que sabemos que es, pero algunos ejemplos. Ricardo, como para que te tomes un descansito, simplemente avisarte que tenés seis minutos para terminar la presentación y la estamos escuchando muy bien, la llevas muy bien, hay algunas preguntitas, pero por supuesto las vamos a hacer al final de la disertación, ¿ok? Perfecto, perfecto. Vamos avanzando y al final charlamos sobre las preguntas. No queda mucho más porque ya dije vamos a hacer un vuelo de pájaros sobre estos temas y volviendo a los ejemplos de software libre, por ejemplo, para hacer documentos, planilla de cálculo, presentaciones como esta, usualmente se utilizan, se utiliza software muy conocido por todos que no voy a nombrar, pero hay una opción libre que se llama justamente LibreOffice con el cual se puede hacer exactamente lo mismo que con el software privativo o que no es libre. Para los navegadores, para utilizar internet como Firefox o Chromium permiten utilizar internet. Para hacer reuniones virtuales como esta se puede utilizar Jitsi para educación en álgebra, Geogebra servidores de internet, todo el mundo o casi todo el mundo que ha utilizado internet ha utilizado servidores que corren software Apache o Nginx que es software libre. Así que prácticamente al entrar en internet uno empieza a utilizar sin saberlo software libre. obviamente sistemas operativos libres que no es el de las ventanitas BSD con este logo del diablito y GNU Linux con el logo del pingüino son los más famosos aunque mucha gente usa Ubuntu que es una distribución de Linux y hay cierto software hecho en Argentina software libre hecho en Argentina para educación es la distribución de Linux Guaira que tiene como logo esta vaca voladora y Pilas Engine que es un software libre que permite hacer juegos permite desarrollar juegos de una forma muy sencilla y es adecuado para educación para enseñar a programar y hacer juegos estos son ejemplos de los miles de software libre que hay en el mundo y que están adaptados o se pueden ser adaptados por cualquiera para el contexto nacional ¿cuáles serían las ventajas del software libre en educación? bien al ser gratuito el software en sí ya que no se hace dinero a través del software nos permite tener derechos a materiales educativos asequibles cualquier persona puede acceder a este software para el sistema educativo en sí produce una economía un ahorro en gastos de software el gasto obviamente el costo no es cero porque uno tiene que instalar y mantener el software pero el software en sí sí tiene costo cero pero sobre todo también permite una independencia de los proveedores es decir que no queda el sistema escolar dependiendo de una empresa o grupos de empresas que le provean software bajo las condiciones que ellos quieran sino se puede cambiar de proveedor porque el software está disponible para todos los usuarios y que pueden ir a otra empresa y decirles queremos seguir utilizando este software y la empresa originaria no nos no nos da permiso por otro lado generalmente es más seguro respecto a la confidencialidad e integridad de los datos de los alumnos y de los docentes ya que uno puede utilizar sus propios servidores en vez de servidores que están en otros países como la famosa nube obviamente favorece la colaboración porque esto se hace en comunidad y también es un ejemplo de comportamiento ético porque cuando un docente le dice a sus alumnos no importa copiar este software que es privativo que es de una empresa total no importa no te van a perseguir legalmente por hacer esta copia ilegal estamos dando un mal ejemplo de comportamiento ético le estamos diciendo que está bien robar a una empresa si es demasiado grande lo cual no está bien bajo ningún punto de vista pero el software libre permite la copia y permite incluso que los alumnos que reciben ese software en la escuela lo distribuyan en sus casas en su vecindario y todos pueden utilizarlo libremente eso para mí es colaboración y comportamiento ético finalmente ¿qué recomiendo yo para usar software libre participar en las comunidades de software libre? primero que nada ver qué software estamos utilizando en educación y buscar sus reemplazos en software libre como dije hay una lista muy muy grande y uno puede decir qué es lo que quiere hacer y obtener el software que permite hacer eso también tenemos que empezar a entender bien el alcance de la licencia de software de los derechos de autor para saber cuándo estamos utilizando bien el software y el material didáctico y el que estamos generando con qué licencia lo estamos generando probablemente ustedes no vieron pero en la slide del título yo le asigné una licencia a este material didáctico que he creado y es una licencia libre y también por último propongo que participemos en las comunidades que crean y desarrollen el software libre se puede participar como usuario se puede difundir a través de charlas cursos enseñanza que uno puede dar sobre el uso y aplicación de ese software se pueden sobre todo es muy importante encontrar errores en el software y se lo comunica a la comunidad que entonces los desarrolladores pueden arreglar también se pueden aportar traducciones ya sea de la documentación o de la interfaz de usuario y si uno al programador tranquilamente puede colaborar programando arreglando errores o agregando funcionalidades bien hasta aquí llega la exposición repito acá la licencia y ustedes pueden verla en la esquina inferior derecha que es una licencia Creative Commons que significa las opciones que da ahí que pueden utilizar este material didáctico para cualquier uso lo pueden reformular pueden hacer lo que quieran con dos condiciones BY que significa que me tienen que nombrar como coautor y ese A es que tienen que distribuir el material educativo creado a partir de esta GDI con esta misma licencia solamente indicar quién fue el autor original y los autores que fueron modificando y distribuirlo con esta misma licencia libre es un ejemplo de tantas licencias para el material didáctico y para el software y bueno y ahí hay una lista de agradecimientos y reconocimientos que son justamente las licencias del material que utilicé los dibujitos de las computadoras son los dos primeros puntos y el gráfico lo saqué del artículo Recursos Educativos Abiertos Gratis para Todos de la revista Educación 3.0 y mucha de la información que di acá es de una charla que dio Beatriz Bursaniche hace unos días y que está disponible en YouTube y que realmente se les recomiendo bueno podemos pasar a preguntas y comentarios Muy bien muy bien Ricardo la verdad que excelente acá en los chat me están diciendo que te mandan aplausos virtuales así que yo me hago eco de eso ha sido muy claro sin duda más allá de tus conocimientos está tu vocación y tu rol docente presente y es una de las cosas que justamente estamos queriendo transmitir con esto tenemos muchas preguntas por suerte quiero decir que están participando más de 1.100 personas a través de los canales de YouTube lo cual es un éxito pero eso también genera una demanda importante hay un por ejemplo Maricel Gian Tomasi dice quisiera saber cómo hago para tener software libre bueno contestale Ricardo bueno la mejor forma es por internet buscar software libre en particular si querés que haga algo software libre que no sé que permite escribir documentos y internet mismo te va a dar una cantidad de opciones sobre software libre a veces se le llama open source que es más o menos lo mismo y ahí hay listados completos que hay que empezar a buscar cuál es el que más te conviene ya sea por el lenguaje que utiliza para la interfaz o el sistema operativo que estés usando acá tengo otra de María Correa que dice ¿podrías repetir el software que hace juegos? estaba el logo pero no el nombre ah sí pilas engine que es el que permite hacer juegos aunque también está pilas bloques que está basado en ese en ese mismo motor pero es un poco más simple de utilizar pilas pilas bloques o pilas engine bueno también estoy viendo que por ejemplo Sergio René Gómez dice con razón digamos y un poco para debatir en qué posición quedamos los docentes y las escuelas que utilizamos software con licencias craqueadas no tienen todavía competidores dentro de los libres claro se refiere por ejemplo a AutoCAD a ProductEus a SolidWork ese tipo de software que son de un nivel de complejidad mayor digamos sí primero que habría que ver si realmente no hay software libre que que cumpla con los requisitos educativos que tienen ese software una cosa del software profesional digamos de esos aspectos y otra cosa del software educativo quizás no necesites todas las funcionalidades pero por otro lado bueno yo ahí trazo una línea si utilizas código craqueado es antiético y es ilegal no lo puedo decir y además en la escuela le estás dando un mal ejemplo a tus alumnos lo siento que lo diga así pero es así de simple sí yo creo que ahí también es interesante que cuando se va sobre este tipo de software se contacten a representantes porque tienen licencias o versiones educativas totalmente sí sí y se pueden hacer convenios y acuerdos para poder acceder a ellos justamente dentro del nivel de docencia ¿no? habitualmente las instituciones tratamos de hacer eso y de hecho se logra eso ¿no? sí sí digamos si no va a usar software libre que sería obviamente lo mejor por lo menos conseguir versiones gratuitas de esas empresas de software privativo pero craquearlo es realmente un muy mal ejemplo y acá hay otra pregunta interesante de René Gigena que dice si existe alguna plataforma similar a Classroom en software libre a ver si podemos mencionar alguna no, no recuerdo una plataforma similar a Classroom tampoco sé muy bien cuáles son todas las funciones de Classroom digo la verdad pero Moodle es la que usan Moodle no te iba a decir eso te iba a decir que Moodle se utiliza por ejemplo en la UTN se utiliza Moodle que es una versión de aula virtual que uno puede configurar y digamos es bastante complejo de configurar pero realmente es muy poderoso bueno hay muchas preguntas más la verdad que son muchas quiero repetirle a la audiencia que a estas preguntas las vamos a tomar y se las vamos a ir contestando también a través de otros canales también las pueden hacer como dijo Nati mira al principio sobre el correo de la dirección de mail del nodo Edutech y por supuesto como en esto el tiempo es un poco tirano necesitamos pasar a la siguiente presentación quiero agradecerte nuevamente Ricardo por la charla que diste recibo en el chat felicitaciones todo el tiempo y bueno muchísimas gracias vamos a ir con nuestro próximo disertante si es posible perfecto muchas gracias y quedo a su disposición bueno gracias Ricardo bueno ahora vamos a recibir a Sofía Pérez Sofía Pérez va a hablar sobre las buenas prácticas para la participación en un video en una videoconferencia mejor dicho Sofía es del Centro Regional Universitario de Córdoba del UBA y es docente de la carrera en informática del UBA pero bueno le vamos a ceder la palabra a Sofía para que ella también cuente sobre este tema y se sume a nuestro evento de hoy les recuerdo el nombre es transformación digital de los servicios educativos como hemos llamado y vuelvo a insistir es mucha la cantidad de gente que tenemos presente realmente muchísimas las preguntas así que vamos contigo Sofía Hola buenos días ¿me ven? buenos días soy Sofía Pérez docente del Instituto Universitario de Ingeniería en Informática vamos a compartir la presentación se ve bien Sofía ¿se ve bien? sí bueno habíamos visto esta presentación y vamos a hablar de cuáles son aquellas buenas prácticas para llevar a cabo y participar en una videoconferencia lo primero que hay que hacer es lo que llamaríamos grandes rasgos la planificación la planificación son varias aristas primero que tenemos que hacer es conocer nuestra audiencia quiénes son los que van a estar del otro lado por ejemplo si son alumnos del nivel secundario si son alumnos del nivel universitario en qué año están esos alumnos porque no es lo mismo los alumnos que están en los primeros años como en los últimos debido a que los que están en los últimos años ya tienen más experiencia en el ámbito académico de ese nivel además tienen más más capacidad y más desarrolladas las capacidades de autogestionarse el tiempo tener metas más claras mientras que por ahí los alumnos de los primeros años nos requiere como docente un mayor seguimiento a ellos o sea que estemos más presentes que les facilitemos un poco más las cosas hasta que enganchen el ritmo por eso una de las cosas es entender bueno quién tenemos del otro lado por eso también es importante mantener una rutina mantener actividades ser claros cuáles son las la 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 conferencia todo el manejo del material lo que se hable cómo vamos a participar todas las cosas hay que dejarlas planificadas de antemano también es importante con esto de conocer a nuestra audiencia es revisar la sección a internet que tenemos porque tanto la nuestra como la de nuestros alumnos. Esta disponibilidad de estos recursos tecnológicos, como ser tener una computadora, ya sea una PC, una notebook, revisar que esta conexión sea por lo menos de 3 megas de ancho, sabemos perfectamente que muchos de nuestros alumnos viven con sus familias y en sus hogares comparten, no solo el espacio físico, sino también a veces la computadora y el internet, que a veces hay muchas personas conectadas al mismo tiempo, más en estos momentos en que todo el trabajo y la educación está pasando a través de la virtualidad. Por eso es importante saber cómo los recursos que cuenta nuestra audiencia, que contamos nosotros y después de eso, si podemos tener estos recursos y nuestra conexión funciona, podemos empezar a lo que se llama diseñar esta clase. Son varias cuestiones, también son bastante amplias, esto de diseñar la clase. Una de las cosas a tener en cuenta es que no podemos pretender llevar lo que hacíamos, la presencialidad, a la virtualidad de la misma forma. Eso hay que tenerlo muy en claro, porque cambian algunas cuestiones. Por ejemplo, esto de cuando estamos dando una clase presencial, tenemos esa posibilidad de explicar y al mismo tiempo mirar a los ojos, las caras de nuestros chicos, mucha información acerca de si están entendiendo o no están entendiendo, si requieren otra explicación más, que ampliemos, que no. En este momento, por este medio de virtualidad, no la tenemos. Entonces, la única forma de este mirar, entre comillas, a los ojos a nuestros estudiantes, si bien tenemos sus cámaras, digamos, si son muchos de ellos, es difícil ver la cámara de cada uno. Entonces, bueno, una manera de hacerlo es preguntas, o sea, explicar algo y repreguntarlo. Bueno, repreguntarlo para que tengamos un feedback del otro lado, una repreglamentación acerca de eso. Con la idea de siempre tener presente a nuestros alumnos como protagonistas, que ellos también puedan tomar la palabra, que ellos también puedan ser expositores, no solamente nosotros como docentes. Otra otra cosa a hacer es el tema de generar un material de apoyo para esta videoconferencia. Este material de apoyo, bueno, en este caso es una presentación, pero también otras materias que son como más prácticas, podemos utilizar los que se llaman pizarras digitales. También hay una pizarra que se une con Jamboard, que es de Google, que está toda integrada con la suite de Google, que podemos guardar todo lo que se genera en esa pizarra dentro del Drive, compartirlo, como es todo dentro de la misma suite, es fácil de usar con el Classroom. Entonces, es una buena oportunidad. También hay otras pizarras digitales que se pueden utilizar perfectamente, no solo esa, pero esa, al estar integrada con la suite de Google, digamos que es fácil. También, bueno, estas presentaciones que generemos sean esquemas simples, que estén limpios y ordenados, porque siempre tenemos que brindar una orden a todo esto que estamos generando. Está bueno también, bueno, como hablaba del Classroom, que es un ejemplo de esos, es recomendable utilizar las plataformas educativas, plataformas educativas, como se mencionaba anteriormente, Moodle es una de ellas también, muy completa. Es importante usar estas plataformas educativas. ¿En qué sentido? Ya que nos permiten centralizar todos los documentos o los recursos digitales que hemos generado. Ya sea, desde esta videoconferencia grabada, la presentación que estamos mostrando, lo que se habló, lo que se generó en la pizarra digital, o algún documento para leer, lo que sea, podemos centralizarlo ahí. Y no solo podemos centralizar los recursos, digamos, que hablo en general, sino también canalizar parte de la comunicación. Antes de ordenar la comunicación, tener un solo, definir cuáles van a ser nuestros canales de comunicación, y qué uso le vamos a dar a cada uno de ellos. Porque si no termina pasando de que nos sentimos abrumados, que nos están enviando mensajes, mails, la plataforma, todos al mismo tiempo. El grupo del WhatsApp, la verdad que se empieza a hacer más difícil. Entonces, si centralizamos los canales de comunicación en un solo lugar, o por lo menos en dos lugares, un oficial y otro alternativo, vamos a tener no solo ordenados nuestros recursos, digamos, digitales, sino también la comunicación que llevamos a partes. De esta forma, por ejemplo, en las plataformas educativas, no solo podemos subir estos recursos, sino también se pueden generar actividades, los chicos suben actividades, como docente podemos darle una retroalimentación, un comentario acerca de esas actividades, podemos calificar esas actividades, todo a través de la plataforma. De eso, ¿qué evitamos? Minimizar la carga de entrada y salida de mails de nuestras cuentas. O sea, van a ser un poco menos, entonces vamos a tener esa comunicación ordenada en otro lugar. Bueno, una vez que tenemos ya armada nuestra clase, lo que va a ser nuestra videoconferencia, tenemos que comunicarla. Esta comunicación, ay, perdón, esta comunicación, parte de, tenemos que compartirla, tenemos que avisarle, bueno, ¿por qué medio vamos a hacer esta videoconferencia? el link para acceder a ella, hay diferentes formas de esta comunicación, por ejemplo, si lo hacemos con el Meet, por el mismo calendario, podemos armar las invitaciones, y llegan directamente a las agendas de los calendarios de, de, de la suite, digamos, si vamos a mandar por el grupo de WhatsApp, o de Telegram, el que sea, o si lo vamos a enviar por las redes sociales, bueno, definir, como antes decía, este canal. de decirle a los chicos, cuando va a ser la conferencia, una de las cosas era respetar los horarios de clase, los horarios hábiles, como para ordenar siempre, mantener una rutina, si queremos que lean algo previamente, si queremos que hagan alguna actividad previa, recordarles cuáles son las pautas que vamos a tener en cuenta a la hora de ingresar a la videoconferencia, alguna de estas pautas, por ejemplo, antes de ingresar, siempre entrar con el micrófono, el micrófono bloqueado, por una cuestión de sonido, por ejemplo, apagar la cámara, en el caso, si por esa caso es el internet, la calidad del servicio, por ahí se corta, es importante que preservemos siempre el audio, ante estas cosas, acostumbrarse siempre a pedir la palabra, y escribir las preguntas a través del chat, para detener, porque una de las cosas en una videoconferencia, no se pisen los audios, para que todos podamos entender de lo que se está hablando, bueno, estas son algunas de las pautas a tener en cuenta, y recordarlas, cosa que en el momento que se realiza la videoconferencia, ya se puede empezar más rápidamente, está bueno, una vez que se aprende, y todos sabemos cuáles son esas pautas, es más fácil, otra de las cosas que me olvidaba, era por ahí utilizar auriculares, porque por ahí se pisan los sonidos, los micrófonos se acoplan, entonces son unas buenas prácticas. Pasamos a la siguiente, bueno, una de las cosas a tener en cuenta, algunos tips, como expositores, digamos, o sea, es el tema de la oralidad y la gestualidad, evitar, bueno, evitar acercar a ser lo más natural posible, al ser lo más natural posible, y como realmente somos, también generamos un ambiente agradable, es difícil, porque no siempre nos miramos todas las caras, por supuesto que podemos tener las cámaras, y es tan bueno tener las cámaras, para lograr ese contacto, pero también depende de la cantidad de personas, de participantes que hay en una videoconferencia, si somos pocos es más fácil, pero cuando somos muchos, ya se torna más difícil, hacernos todos con todos, entonces, bueno, dar esta sensación de calidez, y de ser lo más natural, es lo que mejor podemos hacer, como para tener contacto, hablar, bueno, cuando estemos exponiendo, o hablando, cualquiera de los participantes, no solo el docente, sino también, los otros expositores, otras personas que estén presentes, es hablar pausado, tranquilo, con clases cortas, y simples, las palabras claves, las cosas que queremos dejar, en esas ideas plasmadas, y no olvidamos siempre de que, de mirar a la cámara, y también dar participación a los demás, o sea, siempre hacer que el resto también sea protagonista, como para mantener esta dinámica de la clase, o de la videoconferencia, también es importante buscar el escenario, o sea, el escenario me refiero al lugar de nuestra casa, donde vamos a hacer la videoconferencia, lo posible, buscar un lugar que sea neutro, que sea limpio, que no haya distracciones, ruidos externos, buscar que tengamos luz, ya sea luz artificial, o natural, en la posibilidad que sea siempre de frente, no en contra, frente, es una, es un buen lugar para, para hacer esa videoconferencia. Vamos a la otra, bueno, durante la conferencia, vamos a tener, tres momentos, estos tres momentos, van a estar, bueno, los podemos identificar como, comienzo, desarrollo y cierre, siempre en el comienzo vamos, lo primero que vamos a hacer, es dar la bienvenida, saludar, que, que es lo que hacemos, la vez que nos encontramos, todos juntos, en algún momento, en este caso, como es una videoconferencia, volver a recordar, estas, recomendaciones, estas pautas, de, 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 de cómo llevarla, esto que hablábamos, del micrófono, bloqueado, solicitar, la palabra a través del chat, si tenemos alguna duda, consulta, pregunta, tratar de no interrumpir, el que estés poniendo, sino, escribirlo, en el chat, y después retomar eso, si es una clase, bueno, tomar asistencia, la toma de asistencia, es conveniente, de que a medida que, el docente, los vaya nombrando, los chicos vayan escribiendo, su nombre, porque, dependiendo, como, en el dominio, que se esté haciendo la videoconferencia, si hay un dominio particular, por ahí, aparecen con el número de legajo, y no el nombre, dependiendo, entonces, es más fácil, si, cada uno dice su nombre, y pone presente, en el momento de, que se los nombra, bueno, una vez, dar inicio a la grabación, cosa que esto también sea, un recurso, que, que aquellos que no pudieron, presenciarlo, puedan visualizarlo después, entonces, es muy bueno, grabar, lo que fue, esta videoconferencia, por ejemplo, y una vez que pusimos a grabar, ponemos, nos contextualizamos, una de las cosas, que tenemos que tener ordenada, es, de qué va a tratar, esta videoconferencia, ordenarlo, digamos, y contextualizarlo, de lo que vamos a hablar, por ejemplo, estamos hablando, de, hablando de la unidad 1, del tema A, donde vamos a desarrollar, de hacer un, una breve, digamos, descripción, de lo que se va a tratar, esta, esta videoconferencia, después, pasamos a, lo que sería el desarrollo, generalmente, el, el expositor principal, es el docente, y no solo es expositor, sino también, es moderador, de este espacio, manejando, los tiempos, porque tampoco es, tenemos los mismos, tiempo, de cuando estábamos, en la presencialidad, una de las cosas, es que por ahí, es olvidarse, de los recreos, tenemos que tener, estas instancias de recreo, ya que, necesitamos un tiempo, para levantarnos, mover el cuerpo, relajar la vista, la mente, por ahí, pasamos muchas horas, frente a la computadora, entonces, es importante, tener este, este recreo, para tomar algo, para distraerse, y después volver, ver, entonces, son cosas que, tienen que estar, sí o sí, dentro de la planificación, y tratar de respetar, la cosa que siempre, mantengamos esta, esta rutina, y este orden. Bueno, otras de las cosas, para que se mantenga, esta dinámica, de ida y vuelta, en las videoconferencias, como habíamos dicho, tenemos que pensar, nuestra práctica, como alum, como los chicos, que sean protagonistas, que ellos también, sean expositores, que ellos también, tengan, un papel activo, en la videoconferencia, entonces, por eso también, nosotros, como docentes, tenemos que, palabra estos momentos, entonces, ahí vamos a tener, esa dinámica, que también se da, en, cuando estamos, en la princesialidad, y finalmente, en el último punto, cuando ya estamos, al cierre, en una videoconferencia, lo importante, es retomar, nuevamente, las que hemos estado tratando, en este momento, resumirlas, en pocas oraciones, y volver a contextualizar, en dónde estamos situados, o sea, dónde, en qué tema estamos, en qué unidad, para tenerlo, en el comienzo, y en el cierre, cosa que después, cuando, si se ve la grabación, nuevamente, viendo la última parte, o la primera, o la última parte, podemos saber, de qué se trata, toda la videoconferencia, por supuesto, es importante, agradecer, agradecer, por estar presente, por participar, por estar ahí, y, finalmente, cuando terminamos, la videoconferencia, una de las cosas, que tenemos que hacer, es, bueno, comunicar, cubrir este enlace, o sea, generalmente, enlace, o el archivo, depende de lo que se haya generado, depende, la tecnología, que se haya utilizado, para hacer la videoconferencia, es el formato, en que después, donde lo guardas, y en la nube, entonces, con un enlace, lo compartimos, o descarga un archivo, compartirlo, a través de este canal, que hayamos elegido, para comunicarnos con los chicos, ya sea por la plataforma educativa, o por el grupo, o por la red social, lo que sea, y nuevamente, agradecer, siempre agradecer, por estar. Uy, bueno. Bueno. Sofi, excelente, excelente. No sabe la repercusión, que está teniendo tu charla, en las redes, impresionante, la cantidad de preguntas, y demás. Quiero comentar, con respecto a esto, además de agradecerte, que, al estar saliendo, esto por YouTube, en los canales, en que se está transmitiendo, en vivo, esto va a quedar grabado, con lo cual, van a poder, rebear, quienes están viendo, en este momento, a través de YouTube, cuando terminemos, hoy a las 12 de mediodía, en punto, si Dios quiere, como hemos planeado, va a haber, va a estar grabada, ya, toda esta presentación, con lo cual, la van a poder, volver a ver, sobre todo, porque nos preguntan, con respecto a, a los PowerPoint, y si podrían volver a, a verlos. También, vamos a, a coordinar, desde la organización, del nodo, de EduTech, enviarles, a todos los que se inscribieron, al evento, copias, de los PowerPoint, a través del mail, como para que también, puedan acceder, a esa información. Te voy a, hacer un par de preguntitas, pero, hay, hay algunas cosas, que son muy interesantes, dicen, para nivel inicial, cómo sería, dice, Darío Ávile, cómo podemos manejar esto, que vos hablas, o sea, lo plantea, ¿no? Hay muchas preguntas, de nivel inicial, incluso, preguntan, ¿es conveniente, hacer una videoconferencia, en primer grado, o en, en nivel inicial? Una de las cosas, la verdad que no, no estoy especializada, en los niveles más bajos, tengamos en cuenta, que nuestra audiencia, son muchos más chicos, y, y no es lo mismo, los chicos necesitan más, de, de lo que es, este, face to face, de, de lo que es, el juego, y, si hacen la videoconferencia, me parece, que sería bueno, que sea corta, que no sea, algo muy largo, no sé, por ejemplo, cantar alguna canción, aprender algo, pero, siempre algo cortito, digamos, y, por supuesto, si son muy chicos, tienen que estar acompañados, de algún adulto, alguien que lo, que los pueda, acompañar en ese momento. Bien, bien, otra cosa que preguntan, por ejemplo, es, ¿se pueden grabar, las videoconferencias? Claro. Sí, se pueden grabar, las videoconferencias, podemos decidir no hacerlo, pero, generalmente, las plataformas, cuando uno ingresa, hay alguna opción, que dice, grabar presentación, y, ahí comienza, la grabación, porque tiene el punto rojo, que es el clásico, el que todos estamos acostumbrados a ver. Sergio, René Gómez, pregunta, Hola Sofía, ¿cuánto tiempo considerás que debería durar una teleclase, para chicos de secundaria, de aproximadamente 16 a 18 años? Yo estoy dando clase, yo soy profe, de primer año de la universidad, y, prácticamente hemos tenido un mes de clase, o sea, yo a los chicos los he conocido, la primera semana de clases, nada más, así que, diría que prácticamente, tengo chicos de secundaria, lo que hemos resuelto, digamos, con el tiempo y este mes, que venimos de esta forma, obligatoriamente, muchos de ellos, viven con sus familias, y tienen hermanos, entonces, no tienen una computadora, al 100% disponible, toda la mañana, es complicado eso, entonces, lo que ellos tienen, digamos, siempre a su alcance, es su celular, se las mando, usamos el WhatsApp, como un canal alternativo, pero si no, tenemos la plataforma, donde está todo, y, lo que ha hecho, es, hago pequeños videos explicativos, se los subo a la plataforma, se los dejo, para que ellos los vean, en el momento que puedan, o sea, como sé que comparten los recursos, con el resto de su familia, que lo puedan ver, además, si lo tienen que ver en el celu, lo ven en el celu, y utilizamos la clase virtual, esto de la videoconferencia, menos tiempo, de lo que duraría realmente la clase, más que todo, para dudas, consultas, y, y una breve explicación, nuevamente, además del video, para reforzar lo que no, no quedó, o, para recordar, no es lo mismo, hacer la primera explicación, la primera vez, por videoconferencia, que primero presentarle un video, que tengan una noción general, una idea, de qué es lo que se está tratando, cosa que cuando vayamos a la videoconferencia, ya como que el tema, está un poco más visto, digamos, entonces, de esa manera, hacemos una videoconferencia, mucho más corta, y, ahí la mayoría puede participar. Bueno. Hola, no te, no te escuchamos, y bueno, Sofía, muchísimas gracias, realmente muy bueno, es increíble, vuelvo a repetir, el nivel de, este, de repercusión que está teniendo, estas charlas en las redes, te agradecemos por haber estado con nosotros, vamos a pasar a nuestro próximo disertante, quiero mencionar que, somos más de 14, 15 organizaciones, que hoy estamos, trabajando en lo que es el nodo de DUTES, como bien lo había, este, dicho, Nath y mira al principio, en cada uno de los canales de YouTube, tenemos a, a gente, colaboradores, representantes de las organizaciones, porque, EDUTES está armada con representantes de las instituciones que estamos trabajando en esto, todo lo hacemos por vocación y por vocación docente, lo cual, este, quiero destacarlo eso, porque es sumamente importante, en alguno de los canales que tenemos de YouTube, estamos viendo, por ejemplo, comentarios como, Sofi Padilla dice, cuánto aprendemos, mucha gracia, Adriana Casabona dice, valiosa información, gracias, Susana Ontiverio dice, gracias, vamos aprendiendo, les pido disculpas a las que mencionan, pero creo que es una manera de que podamos, este, mostrar lo que está pasando, la repercusión que esto está teniendo, así que para mí es importante mencionarlo, y muchos de que, de los que figuran acá a la derecha en pantalla, Fernando Frías, Nahue González, bueno, Nati, Judith, y muchos otros más que están, este, trabajando de todas las instituciones, están aportando para que esto, se pueda llevar adelante, y que, por supuesto, podamos transmitir a todas las, a todos quienes están participando, tenemos el registro de tener más de 1200 participantes, en línea, lo cual, este, es, es, prácticamente para nuestra primera, nuestra primera presentación, un logro muy importante, sabíamos de más de 1800 inscritos, con lo cual creemos que, este, ha tenido justamente, un éxito en esas características, esa ha sido la razón, por la cual, no hemos podido desarrollar la totalidad de la, conferencia dentro del ambiente, el Meet, que es con el que estamos produciéndola, y no hemos tenido que ir a un canal, o a tres canales de YouTube, para retransmitirla, porque si hubiéramos tenido, solamente la posibilidad, de hacerla en el Meet, hubiéramos tenido solamente participación de 250 personas, así que, por eso, también les queremos pedir disculpas, porque habíamos hablado de que iban a poder tener una posibilidad de interacción, pero no se ha dado, justamente por esta razón, porque, son tantos quienes están viendo, que no, no tenemos posibilidad de hacerlo con el canal de Meet. Bueno, voy a darle paso a, al amigo, y a, permanente colaborador, de nuestro espacio de EduTech, Sergio Logares, que va a hablar sobre los principios pedagógicos para la educación en línea, es de la institución, la Academia Santo Domingo, y él se va a presentar mucho mejor, y nos va a contar, justamente, sobre esta charla. Hola Oscar, buenos días, ¿se me escucha bien? Buenos días, ahí te escucho perfecto. Perfecto, bueno, mi nombre es Sergio Logares, participo en el Nodo EduTech, y, bueno, felicitaciones también a todos por este primer evento tan exitoso, trabajo desde hace 5 años en el Instituto Superior de Santo Domingo, de la Ciudad de Colombia, donde me desempeño como director pedagógico, y hoy tiene que ver una parte pedagógica más allá de los productos tecnológicos que se han comentado, para verlo desde la mirada más docente, ¿no? Voy a compartir mi presentación, así pueden ver la pantalla, vamos a elegir acá, donde esté la correcta, bien, vamos a proyectarlo, ¿están viendo allí correctamente? ¿se ve la pantalla? Sí, sí, se ve perfecto. Bueno, la charla se llama Principios Pedagógicos para la Educación en Línea, vamos a ver si podemos cumplir el plazo específico. Bueno, la verdad es que a las escuelas, las instituciones educativas en general, nos ha tomado por sorpresa un shock sobre la educación a distancia, o en línea, o a través de medios digitales, para la cual no estábamos totalmente preparados, y cada escuela se encuentra en un estadio seguramente distinto. La primera pregunta que tenemos que hacer es, ¿realmente se puede enseñar y aprender a distancia? ¿Podemos hacerlo a través de estos medios? ¿O estamos haciendo como que enseñamos y aprendemos y esto no está funcionando? Lo cierto es que la primera sugerencia, la primera idea es que uno no puede trasladar el modelo de la clase presencial, que se daría en un aula física con los alumnos frente a nosotros, a un entorno digital, ¿no? Lo primero que muchas instituciones intentan hacer es trasladar esto, están los alumnos, está el docente con algún soporte visual explicando, levantan la mano, y lo cierto es que este modelo no funciona, aunque lo traslademos a una plataforma donde vemos el power, donde vemos al docente hablando y donde los alumnos levantan la mano. Bueno, la educación en línea requiere de una lógica diferente y un poco de eso se trata este ratito que vamos a estar juntos. Lo primero que ha quedado a la vista cuando arrancó esto en muchas instituciones educativas es que quedó expuesto un modelo educativo anacrónico, pero que persiste en las escuelas, ¿no? Lo primero que se le ocurrió a muchos directivos y docentes fue, bueno, ¿cómo hacemos para hacerles llevar el material y las actividades de los chicos? Y claramente esa idea surge de un paradigma, de un modelo transmisivo. Yo tengo que salvar la distancia, que es mi inconveniente en este momento, buscando un canal para enviarles cosas. Pero eso no es la educación. Quienes transitamos esto hace mucho tiempo, sabemos que en realidad tenemos que pensar en una construcción compartida. Es un paradigma diferente que requiere una lógica distinta. Para esto, que no es nuevo, tiene cerca de 100 años esta idea, es lo que vamos a ver a continuación. Lo primero que se me ocurrió para organizar esta charla y que sea como bastante práctica, es partir de los errores que muchos colegios cometieron cuando arrancó la pandemia. Es decir, qué cosas hicieron mal y de esas cosas cómo fueron aprendiendo. Y a cada uno de esos 12 errores que voy a recorrer, voy a proponer 12 sugerencias como principios pedagógicos. ¿Sí? Vamos para adelante. Primer error que muchas escuelas cometieron. Dice el docente, bueno, se cerró la escuela, no tengo aula, no puedo encontrarme con los chicos, tengo que enviarle materiales y tengo que mandarle actividades para que hagan. Este error no fue escaso. Muchas escuelas tomaron su sitio web y colgaron archivos PDF, buscaron la forma de hacer llegar a los chicos por un WhatsApp los materiales. Pero el primer principio pedagógico que quiero rescatar, superador de esta instancia, la transmisión, es la idea de que para poder aprender y para poder enseñar adecuadamente debe producirse un diálogo. Cuando digo que debe haber un diálogo, quiere decir que además de tener un canal a través del cual yo pueda transmitir información y actividades, tengo que prever un canal de regreso que sea sumamente fluido, a través de la cual los alumnos puedan enviar trabajos y además compartirlos entre ellos. No importa la herramienta, puede ser una carpeta de drive compartida para que suban los trabajos a los chicos y puedan verse entre ellos. Puede ser en Classroom una tarea en la cual yo puedo tener un diálogo personalizado con el alumno. Puede ser un Padlet en el cual los alumnos, que el Padlet para que no lo haya usado es como un panel gigante público donde yo puedo postear cosas, los alumnos vayan colocando allí sus producciones y yo pueda verla. Es decir, un canal de regreso que sea fluido y rápido. Entonces, primera sugerencia, primer principio pedagógico a rescatar, creemos un contexto donde el diálogo sea la estructura que prime. Muchas escuelas han comentado. Dice el alumno, tengo que comunicarme con el alumno y el alumno tiene que comunicarme conmigo. Pero estamos refiriendo acá a una acción entre dos personas, con la idea de lo que ocurre en un aula real, red de interés que es mucho más rica que el docente explicando y el alumno resolviendo actividades y devolviendo. Tenemos que crear una red. Y por esa razón, el segundo principio pedagógico que quiero recortar en este ratito es que tenemos que prever una contención de metal que además de fluir la información entre el docente y el alumno, existan que conecten a los alumnos entre sí. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, crear instancias para trabajos en grupo, crear lugares donde puedan observarse entre ellos y además de observarse, hacer comentarios cruzados. Volviendo a las herramientas anteriores, puedo crear una carpeta compartida en Drive para que cada uno vea también lo que el otro hizo. Puedo crear en Padlet posteos que tengan el espacio de comentarios para que cada uno, además de colocar allí su producción, tenga la posibilidad de comentar lo que el otro hizo. Es decir, reproducir lo que ocurre en el aula. Puedo crear una carpeta compartida o un documento compartido en Drive, participarlo a dos o tres alumnos, que sea una oficina virtual de trabajo en equipo. Es decir, primer principio dijimos la idea de diálogo. Segundo, la creación de una red entre los estudiantes. Tercer error que muchas instituciones educativas cometieron. Dice el docente, bueno, yo le envío las consignas, en su casa las resuelven, realizan los trabajos que les pido y en algún momento me las entregan. O sea, una idea asincrónica. Es decir, yo envío, cuando está completo, me lo remiten. Y lo cierto es que en el aula ocurren cosas que van más allá del envío y recepción de trabajos. Por eso, el tercer principio pedagógico que quiero rescatar es la idea de encuentro. Sentir que estamos compartiendo algo, que estamos juntos en esta tarea. Por esa razón, es, creo yo, indispensable establecer momentos de clases en vivo, ¿no? Recién se comentó que es una videoconferencia. No importa la herramienta, puede ser Zoom, puede ser Jitsi, puede ser el Meet de Google, puede ser el Teams de Microsoft, el Skype. O sea, la idea es que en algún momento los chicos, sin importar la edad que tenga, puedan verse entre ellos, ¿no? Y de las seños nuestras del Centro Educativo Santo Domingo, hacer grupos más pequeños de 10 años, poner un horario para un Zoom, y vamos a charlar un rato, que la seña nos cuente cosas y que también los chicos puedan decir cómo lo están pasando. Esa idea de que estamos juntos en esto me parece que es muy interesante de rescatar. Cuarto error, que muchas instituciones educativas cometeron. Dice, bueno, si nos suspendieron las clases, sabemos que los docentes están en el horario, bueno, respetemos el horario, que tienen matemáticas de 8 a 9 y 20, como tenían todos los días, es decir, establecer como un esquema demasiado rígido. Y lo cierto es que el principio superador es el de la flexibilidad. Claramente, como mencionábamos hace un momento, no todos los alumnos tienen los mismos recursos y las mismas posibilidades. No porque en una casa de alguna sola llegan cola para trabajar el nivel hacia un punto para nivelar hacia abajo, no, al contrario, la idea es la siguiente, establecer un techo alto, usar los recursos, exprimirlos en sus posibilidades de comunicación y de construcción de conocimiento, pero también establecer un piso bajo. Eso nadie se quede afuera. Por ejemplo, establezco una clase de Zoom en vivo, sé que hay alumnos que a esa hora va a tener la computadora ocupada o no tienen el celular a mano, o bien en ese horario no tienen conectividad adecuada, bueno, hago la clase, como decía el expositor anterior, la grabo y la dejo colgada para que el que no pudo estar en vivo no se haya perdido el encuentro y pueda verlo después. Es decir, buscar la manera que todos puedan estar dentro sin nivelar hacia abajo. O sea, la idea de flexibilidad de tiempos y de horarios. Vamos a ir al quinto principio o al quinto error que muchas personas cometieron. Bueno, tengo un PDF y escribo todo lo que quiero que lea, lo que vean, pongo más, escaneo el libro, pongo las actividades. Es decir, trabajo con texto, imágenes. El quinto principio pedagógico que parece que es como muy importante es de aprovechar las capacidades mediales que nos dan los digitales. Es decir, basta con que yo si la seño puede explicar una actividad grabándose con un PDF, puede ser mucho más cercana, mucho más vivencial, mucho más privante para el alumno que sirva por escrito y el padre se lo lee. Si es un texto, por ejemplo, estén trabajando en inglés con los colores en un nivel inicial, es muy importante que la docente se filme y que mencionando en inglés cada color con el que quiere que pinten el dibujo. Eso no podría hacerse por escrito de la misma forma y uno está utilizando un canal sensorialmente mucho más rico. Ejemplo, de la sala de cuatro, tengo prevista una visita a las sierras de Córdoba, pero no puedo salir porque estamos todos encerrados. Bueno, pero sí puedo acercarle a los chicos el sonido de los pajaritos que hubieran escuchado si hubieran recorrido esos senderos y imaginar ese viaje que no pudimos hacer con la cercanía que la multimedia me permite. Entonces, quinto principio multimedia, vamos al sexto error que muchas escuelas cometieron en estas primeras semanas de pandemia. Dice el docente, bueno, me tengo que hacer cargo de mi área, de mi sala, de mi materia, de mi curso, creo las actividades y trabajo y pido todo lo que necesito. Y lo cierto es que los alumnos están en un grupo partido por varios docentes. No es raro que las primeras se hayan ocurrido en el trabajo superpuestas, experiencias al mismo, una descoordinación interno, aunque el docente en particular no. Entonces, el sexto principio pedagógico, ¿sí, Oscar? Sí, vos sabés que se está entrecortando un poquito tu charla, entonces te pedimos que hables un poquito más despacio, yo sé que es difícil porque tu estilo es el que está marcando, pero llévalo un poquito más despacio para que se escucha, se escucha, pero por ahí se entrecorta y se lo lleva un poquito más despacio y lo vamos a escuchar mejor. ¿Puede ser? Claro, Héctor, gracias, Oscar. Ahí vamos a tratar de bajar un poquito la velocidad. Bien, el sexto principio pedagógico que yo quiero compartirles es la idea de coordinación y esto tiene que ver con la institución. ¿Qué quiere decir esto? Que la institución debería establecer una grilla de modo tal que todos los docentes que comparten un mismo grupo tengan la posibilidad de balancear las cargas, esto quiere decir que la posibilidad de que el alumno no reciba el superpuesto de entregas que sean como coinciden en el mismo horario que no haya conferencias en la misma situación, es decir, coordinar las cargas. Esto mismo uno debería preverlo también para el caso que tengamos varias áreas dentro de un mismo grupo. Por ejemplo, si yo tengo materias especiales, el mismo tema que estamos trabajando en la sala o en el aula podría perfectamente ser tomado como disparador para el área de música, para el área de plástica, educación física, para que el alumno no piense que está tomando diferentes clases separadas, sino que está dentro de un proyecto, como decíamos recién, vamos caminando por el sendero dentro de las sierras y el profe de música se detiene en los sonidos que escucha y la profe de plástica pide que hagamos un trabajo con alguna cosa que estamos viendo en ese momento y la profe de inglés menciona los colores, es decir, como que sienta que está siendo acompañado por sus docentes en un proyecto común. Séptimo error que muchas instituciones cometen, por ejemplo, el docente dice, bueno, marco con mucha precisión el ritmo con el que quiero que trabajen, ¿no? Por ejemplo, puede decir un profesor primero que surgieron, bueno, quiero que la tele aparezca a las 9 de la mañana y 9.30 no puedo ganar más nada. Y lo cierto es que el principio pedagógico tiene que ver con la idea de poder respetar la autonomía de los chicos. ¿Qué significa esto? Quiere decir que yo tengo que plantear tiempos más bien para que cada uno pueda administrar y cada familia también un momento en el que puedan realizar actividades. Por ejemplo, yo puedo plantear una semana completa para una actividad, pero la familia y el alumno puede publicar el tiempo para su realización en cierto momento que le quede como más cómodo o dar cierta libertad. Pero esto no quiere decir que va por su lado, sino que podemos establecer momentos de encuentro, o sea, cada uno tiene como cierta libertad, en algún momento nos encontramos, nos reagrupamos, arrancamos un nuevo periodo. Respetar los tiempos de autonomía. Octavo error que muchas instituciones pueden haber cometido, es decir, el que el profe se sobrecargue diciendo tengo que preparar todo el material didáctico, ¿no? Es decir, tengo que trabajar buscando todos los enlaces, construir toda la presentación, armar todos los recursos, buscar todos los materiales, y en realidad, lo cierto es que uno puede pensar en este octavo principio que estamos en una construcción compartida. ¿Qué quiere decir construcción compartida? Quiere decir que parte del trabajo de aprendizaje puede ser también el armar el material. Ejemplo, si trabajo en Padlet, hay un formato posible que es línea de tiempo y otro que es de mapa. Yo podría pedirle a cada uno de los chicos que ingrese a esa línea de tiempo y agregue un evento en el lugar adecuado. O podría hacer un PowerPoint compartido en las herramientas de Google y que cada uno arme una de las una de de las diapositivas con algún material, ¿no? Es decir, que parte de la construcción del trabajo sea realizada por los chicos y no solo por el docente. Con el número nueve, por el error que hayan cometido las instituciones educativas, puede decir el docente, bueno, yo tengo que dar un contenido y luego con eso realizar una actividad, ¿no? Y lo cierto es que hay un principio ahí que tiene que el superador de esto, que es la idea de secuencia didáctica. Es decir, no solo una actividad y que la gente realice con ese, los alumnos realicen con ese material, sino que tengo que pensarse como momentos. Tengo que respetar la idea de rescatar los conocimientos previos, después la posibilidad de trabajar con una serie de actividades que los involucren y no olvidarse nunca de hacer un cierre que sea significativo, una producción final, una publicación que pueda ser como resultado de conmemorar todo lo que hemos aprendido. El décimo que muchas instituciones pueden haber cometido es que el docente piensa, bueno, si los alumnos ya hacen las actividades, con esto aprenden. Y una cosa que sabemos los docentes es que no basta, no basta con la actividad activa, sino que hay un solo emocional que está detrás del aprendizaje que es fundamental para que se produzca. Eso quiere decir que tengo que pensar en canales de contención, no solo un encuentro para explicar algo, sino un encuentro en Zoom para poder conversar cómo nos estamos sintiendo en este tiempo de encierro. Actividades institucionales, por ejemplo, canales alternativos por Instagram para que nos juntemos en familia a realizar actividad física o tarjetas de cumpleaños que el seño le envíe a los alumnos cuando es su cumpleaños como lo hubiera hecho dentro de su aula. Es decir, rescatar todo eso que nos hace sentir que estamos formando parte de un grupo que somos seres humanos más allá de lo que tenemos que aprender y de los contenidos y de la cuestión de enseñanza. Número 11 de los errores comunes que pueden haberse cometido en las instituciones. Bueno, si estamos trabajando a distancia, entonces yo no puedo evaluar. Tendré que evaluar cuando volvamos. Y eso es una concepción de evaluación muy restringida porque en realidad uno está valorando el trabajo del alumno todo el tiempo. Si no, no sabe hacia dónde está yendo, si su intervención pedagógica es la adecuada, si tiene que cambiar el rumbo con recursos alternativos. Por lo tanto, yo adhiero más a una concepción de evaluación general en donde se incluye una evaluación formativa que es aquella busca que el docente va planteando durante las actividades para saber si está en el camino correcto y que le permite tomar decisiones a tiempo. Es decir, puedo evaluar, debo evaluar, pero evaluar en el sentido amplio de decir, quiero ver cómo les está yendo para poder intervenir y que todos lleguemos a las metas. Un poco la imagen para esta diapositiva tiene que poner eso, la función como quien acompaña al alumno, pero la lúa en el sentido de descubrir sus fortalezas y debilidades para poder intervenir sobre ellas. Y el último punto, el número 12, que muchas instituciones por haber ocurrido es que, bueno, el alumno presenta el trabajo, yo lo califico o lo doy por aprobado o no. Y lo cierto que en este último punto es necesario rescatar lo importante que es la retroalimentación, ¿no? Cuando hablamos de retroalimentación es qué le digo a cada alumno con el trabajo que presenta, con la actividad que está realizando, con lo que expone. Pensando en herramientas, por ejemplo, Padlet establece o abre un comentario referido al trabajo, yo perfectamente a cada alumno le puedo dar algún tipo de retroalimentación. Cuando hablamos de retroalimentación es decirle qué nota se sacó, sino decirle, bueno, qué estuvo bien de su trabajo, qué inquietudes me provoca y qué sugerencias le doy en clave de construcción progresiva de una mejora, no en un análisis, acreditación, innovación tradicional, ¿sí? Una retroalimentación. Dos errores comunes, doce sugerencias. Básicamente, la idea de estos dos elementos es que ustedes lo van a usar como una lista de chequeo, es decir, tomo lo que hoy estoy haciendo, lo que hoy estoy haciendo en la escuela, la forma en la que me estoy manejando dentro de esta comunicación online con los chicos y digo, bueno, estoy previendo que esto es un diálogo, hay canales fluidos de regreso, establezco medios para que me envían las cosas y ver lo que están haciendo. Dos, además de comunicarme con el alumno, planteo redes para que entre ellos puedan interactuar, trabajos en grupo, comunicación cruzada. Tres, hago encuentros en vivo aunque sea esporádicos para que nos veamos las caras y sepamos que estamos compartiendo un espacio. Cuatro, planteo flexibilidad, grabo la clase para el que no pudo estar, planteo que pueden entrar por el celu aunque no tengan compu. Cinco, aprovecho la potencia de la multimedia, utilizo el audio, aplico el video. Seis, ordino institucionalmente lo que están haciendo todos los docentes del mismo grupo para que no haya sobrecarga y los mismos sientan que están siendo acompañados por la institución. Siete, establezco tiempos laxos, respeto el ritmo y la realidad de cada familia para que no haya exigencias que no puedan ser manejadas. Ocho, armo yo todo o hay actividades en la cual la búsqueda del material, la compilación, la realización es parte del aprendizaje y lo delego en los alumnos. Nueve, armo la clase como material y actividad, material y actividad o respeto una secuencia didáctica que va avanzando cada clase, hago una apertura, un desarrollo y dedico un tiempo a cerrar. Diez, tengo canales alternativos para poder atender la realidad emocional de los chicos, me comunico con ellos para ver cómo están yendo, los felicito por su cumple. Once, ¿valoro lo que están haciendo en pos de darle pistas para mejorar como haría un entrenador deportivo o no evalúo y digo, bueno, cuando vuelvan las clases veo qué hago? Doce, ¿retroalimento el trabajo? ¿Me dedico a dar una devolución personalizada apuntando a sugerencias para la mejora? Si uno tiene estas doce puntos en la cabeza, yo creo que es una buena herramienta para chequear por dónde estoy. ¿Por qué no me sentí o no me puse o no me centré en las herramientas? Esto se puede hacer con Classroom, se puede hacer con Drive, se puede hacer con Padlet, se puede hacer con Edmodo, se puede hacer con Moodle, no importa la herramienta. La idea es el principio pedagógico que me orienta para poder aplicar luego la herramienta que tengo a mano de la mejor manera posible. Herramienta está lleno, pero si yo solo sé cómo se maneja una herramienta, por ahí quedo preso de ella y me limita a lo que puedo hacer como docente. Sin dudas, todos estamos aprendiendo, la transformación acelerada fue un shock y esto implica que el docente se arriesgue, se equivoque y aprenda. Estoy casi seguro de los 12 errores que cometí, cada institución, cada docente se ha sentido identificado en algún momento como que le ocurrió, parte de lo que nos toca como docente, como rol docente es asumir este riesgo y animarse a probar cosas nuevas, ¿no? Por ahí leía las crisis y las oportunidades, no es cierto que si tenga siempre una oportunidad pegada, cuando es crisis, es crisis. Una vez que la crisis pasa, aparecen oportunidades, ¿no? Yo creo que aún en el encerro, aún con las limitaciones que tenemos, no haber planificado esto, no tener los medios ideales, que por ahí se cruza el perro en medio de la videoconferencia, lo importante es que asumamos una visión positiva diciendo, los docentes no vamos a hacer lo mismo cuando termine esto, vamos a tener nuevas herramientas, vamos a haber dejado la luz, cosas que estaban como ocultas en la intimidad del aula y hoy se hacen públicas y las ven todos. Yo creo que tenemos oportunidades por delante y un poco como en esta imagen que elegí para el final, aunque tengamos los barrotes que nos hacen sombra, nos sirven como docentes para que sobre ellos podamos crear melodías hermosas para nuestros alumnos. Muy bien, Sergio, muy bien, felicitaciones. Transmito como siempre yo el aplauso del resto de los compañeros. La charla tuya ha sido claramente conmocionante y quiero utilizar ese término porque has hablado desde los errores y a todos los docentes nos duele cuando nos marcan los errores y de hecho eso ha pasado en las redes, ¿no? Muchos están diciendo che, cuántos errores estoy cometiendo en lo que estoy haciendo diario y también ha generado una situación de debate. Yo, lo primero que quiero aclarar es que lo que estamos haciendo es justamente tratar de ayudar y y justamente dar herramientas y dar conocimientos, dar tips como serían en estos casos para que cada uno pueda mejorar en su rol diario, ¿no es cierto? O sea, un poquito eso es lo que estamos buscando, Sergio, ¿no? Claramente, espero que haya sido útil, un poco la intención fue esa. Cada uno de los temas que fui tocando lleva un desarrollo bastante convenable, de todos modos si buscan en las redes sociales y entran al Centro Educativo Santo Domingo o a las redes en las cuales trabajo habitualmente van a encontrar materiales aplicados en YouTube también sobre tutoriales para cada una de estas cosas, ¿no? Cómo aplicarlas con herramientas concretas. Bueno, fíjate que hay algunas preguntas puntuales, como vos mencionaste tantos, hay algunas que dicen, por ejemplo, Sergio, para matemática, esto lo pregunta Paola Serrano, ¿se puede usar Padlet? Sí, se puede usar Padlet, a ver, hay un tema con los profes de matemática que tiene que ver con las cuestiones que son más gráficas, pero nada impide que uno escriba sobre un papel, le saque una foto y lo postee. ¿Está bien? Pasa lo mismo con un cuestionario de Google, ¿cómo hago para que responda un chico? Bueno, uno puede poner la opción de un archivo y que lo recuerda en un papel, le saque la foto con el celu y lo suba y resolvemos el tema de la simbología y los problemas que por ahí la matemática puede tener o un gráfico, ¿no? Se puede resolver así. Bueno, otra cosa, mira que es interesante, ¿no? Porque como te decía, se planteó un debate y empieza a aparecer este cuestionamiento de cómo compatibilizar, ¿no? El rol docente frente a las demandas que se están haciendo. Acá Daniel Alejandro Mercado dice, para lograr este enfoque constructivo que sugieres, el rol de los equipos directivos es fundamental en este tiempo. ¿Ellos son los que tienen que coordinar esta labor? Sí, yo creo claramente cuando llegó el shock de la pandemia se produjo una caída de piezas de dominó en escalera. Yo creo que el docente fue el que tomó la posta y salió al otro día con cosas resueltas con lo que tenía. Los directivos quedaron desfasados y arrancaron posteriormente tratando de ordenar lo que cada docente iba a hacer y las autoridades, los supervisores y las autoridades ministeriales llegaron todavía después que los directivos. Yo creo que en esto se ha manifestado claramente cómo la autonomía de la escuela es la clave para la educación educativa, ¿no? Es como, no son cosas que bajaron, son cosas que subieron. Yo estoy realmente sorprendido de las maravillas que han hecho los docentes con lo que tenían a mano, con el ladrillo con el que clavaron el clavo porque no tenían martillo en su casa y aún a pesar de eso lograron espectacularmente poner en rol digital lo que hacían en el aula aún sin una formación adecuada. Yo creo que hay que confiar más en el talento de los docentes que en las técnicas o las políticas que van hacia abajo. Hay que confiar más en lo que cada uno sabe hacer con su grupo, el que tiene la experiencia y el que tiene el talento listo para poner en marcha. Es excelente. Eso es lo que quería rescatar y has tenido las palabras justas para eso. Incluso, fíjate que tengo acá otro comentario o pregunta, pero que tiene que ver, la respuesta tiene que ver con eso, porque lo avisa Ferreiro, dice, ¿cómo equilibrar los tiempos de las familias y de las exigencias directivas y ministeriales? Y la realidad es que ese equilibrio se ha puesto en manos de decisiones del criterio de los docentes. Y la verdad es que lo están haciendo muy bien, porque se está logrando transitar esta pandemia o esta cuarentena formando a los chicos, ¿no? Sí, tal cual. Yo creo que ocurrió algo que todavía está a resolverse y es que el trabajo virtual requiere muchísimo más dedicación que el trabajo presente en el aula, ¿no? O sea, cortar la actividad del docente dentro de su casa es casi imposible y no es raro que un alumno haga un mensaje por Classroom a las 6 de la mañana y otro a las 3 de la mañana con bajo el material tenga una duda y se crea que todo el mundo está a las 24 horas en línea, ¿no? Yo creo que una de las cosas del punto de coordinación del punto 6 tiene que ver con establecer horas de consulta, ¿no? ¿En qué hora iba a estar disponible? Si dejar un mensaje, ¿cuándo lo voy a poder responder? Porque los chicos le ganan la ansiedad y piensan que uno está a las 24 horas en línea y claramente uno tiene que equilibrar las exigencias, ¿no? Está bueno establecer horarios en los cuales las actividades son las que van a requerir la escuela y no dejarse comer por las 24 7 que la digitalidad nos permite. Muy bien, Sergio. La verdad, excelente. Sin duda, el impacto que buscabas detrás de tu charla se ha generado. Lo veo por la cantidad de preguntas y comentarios que hay. Se está produciendo hasta debate dentro de cada uno de los canales de YouTube, lo cual es muy bueno. y tiene que ver con esto, ¿no? En el rol docente, si a quienes estábamos acostumbrados por ahí a trabajar con la mediación de la tecnología en la enseñanza, estamos trabajando más tiempo del que hacíamos antes, imagino a quienes no habían estado con ese entrenamiento o con esa rutina y se han tenido que acomodar a ello. Y vuelvo a repetir, lo más importante de tu charla es el hecho de que está basada la posibilidad de resolver la situación de la educación de los chicos a través del criterio y de la buena gestión de nuestros 12. Vuelvo a repetir las felicitaciones, te agradezco y vamos a pasar a nuestra próxima charla porque como siempre el tiempo es tirano. Te agradecemos mucho. Gracias a ustedes. Bueno, bien, mientras vamos presentando la próxima presentación, les quiero comentar que, como recién decía, las repercusiones en las redes son espectaculares, hay muchísimas preguntas, algunas se están autocontestando dentro de las mismas redes, a las que vengan también por correo, por dirección de mail, las vamos a responder. Y, por supuesto, han aparecido algunos temas y algunas preguntas antes de pasar a la charla de Patricia Kisuey que quisiera comentar. Por ejemplo, tenemos algunas preguntas que tienen que ver específicamente sobre los problemas de hackeo y los problemas que tienen por ahí este tipo de redes o este tipo, mejor dicho, de plataformas con las que se hacen las videoconferencias. Yo creo que es un tema muy interesante, pero muy interesante, que creo que amerita que en las próximas, en los próximos encuentros que realicemos centremos charlas sobre eso, sobre el uso de las plataformas desde la seguridad, sobre algunas recomendaciones que tienen que ver con eso. Así que seguramente lo vamos a tener como un tema para próximas charlas. no quiero entrar en situaciones de debate porque en realidad eso creo que necesita que opinen varios especialistas, así que vamos a presentar charlas en específico de eso. Incluso sabemos que, por ejemplo, la tecnológica tiene un trabajo muy interesante hecho sobre eso y seguramente lo va a poder compartir con todos en próximas emisiones. Bueno, vamos a ir a nuestra próxima disertante, queremos siempre seguir agradeciendo a todos los participantes, a todas las instituciones y en especial al Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba que nos está apoyando en esto, por supuesto el Ministerio de Educación a través de su Secretaría de Educación que también está que ha trabajado muchísimo en la difusión, somos conscientes que no llegaríamos a esta cantidad de docentes que hoy están conectados si no hubiera sido a través del apoyo de las instituciones gubernamentales y sin más vamos a ir a la siguiente charla que se llama ¿Por qué y para qué enseñar a programar en las escuelas? La presentamos a Patricia Kisbay, ¿está bien dicho el apellido Patricia si no me corregís y lo decís bien vos? Bien, hola, ¿qué tal? Sí, mi apellido es Kisbie no es de origen ingles, es de origen dinamarqués entonces no tiene la pronunciación de este inglesa digamos no así así que bueno disculpas del caso entonces Patricia bueno mi nombre entonces es Patricia Kisbie voy a ir poniendo aquí mi presentación mientras vos ponés tu presentación yo digo que Patricia es la secretaria de promoción de la ciencia y tecnológica de ciencia y nuevas tecnologías del ministerio de educación de la provincia de Córdoba ¿es correcto? sí es así no sé ¿se está viendo bien mi presentación? sí ahí se ve ok perfecto bueno entonces sí mi nombre es Patricia Kisbie soy secretaria de promoción de ciencias y nuevas tecnologías que es una secretaria que depende del ministerio de educación de la provincia es una secretaria relativamente nueva que comenzó digamos en diciembre del año pasado y que tiene así como algún objetivo primordial de fortalecer la enseñanza de las ciencias y la matemática en las escuelas y también promover este la digamos la apropiación de saberes digitales entre los entre los niños y jóvenes en particular el aprendizaje de la de la programación entonces bueno esta charla digamos quizá no esté directamente digamos muy vinculada con la situación actual pero seguramente digamos ya les voy a mostrar algún punto donde nos encontramos bueno en primer lugar para hablar de por qué y para qué enseñar a programar algo importante sería saber qué significa programar la programación es un método para describir con la resolución de un problema de tal manera que lo pueda ser ejecutado que pueda ser ejecutado por una computadora una computadora también puede ser un celular digamos un robot qué sé yo pero eso es básicamente una definición general de qué es la programación para ello para poder programar uno requiere entonces comprender cuál es el problema que uno tiene cómo cuáles son los pasos que deben seguirse para resolverlo tener mucha precisión para resolver y para describir cómo se resuelve y poder además comunicárselo a la computadora en la charla que dio Ricardo Medel la primera de todas en una primera filmina él mostraba un pequeño código no es cierto que producía la frase hola mundo o hello world no me acuerdo muy bien ahora eso sería un ejemplo de un programa escrito para una computadora donde uno ve que luego esta computadora lo traduce en una secuencia de unos y ceros para que luego la computadora lo pueda ejecutar y si no digamos en términos más coloquiales podemos pensar que programar es algo medio parecido a dar una receta de cocina donde uno dice cuáles son los ingredientes cómo se elabora cuáles son los pasos consecutivos que hay que dar para que uno finalmente pueda obtener el resultado deseado la analogía no es del todo correcta quizás porque quizás cuando nos comunicamos entre las personas dejamos algunas cosas sobreentendidas no es cierto alguien nos dice que tenemos que usar un molde redondo para la torta y tenemos uno cuadrado y lo vamos a usar igual mientras que una computadora si nosotros les damos una instrucción que no puede ejecutar no la va no la va a realizar ¿no? esto hace que aprender a programar nos despierta o nos ayuda a tomar una forma de pensar de resolver problemas que no está presente en las otras disciplinas ¿sí? es una forma de describir una resolución que no es la misma que hubiéramos resuelto en otras situaciones no tenemos que pensar que son problemas necesariamente que tengan que ver con la matemática o con las ciencias exactas hay por ejemplo desarrollar una aplicación para celular también es un problema resolver y que se resuelve programando o crear un sistema por ejemplo de registro de alumnos en una institución educativa o un sistema de comercio electrónico todo esto se resuelve haciendo una programación ¿no es cierto? entonces esto como para dar un marco que queremos decir con saber programar o qué quiere decir programar entonces bueno algunas razones que nos interpelan para poder aprender a programar una de ellas tiene que ver con cómo aparece la programación en el mundo del trabajo en el mundo laboral hasta hace algunos años y no tantos años ¿no? quizás 20 años atrás o un poco menos cuando uno tenía cierto oficio digamos un oficio de la industria de la ganadería de la agricultura un empleado de comercio o demás uno podía sostenerse digamos económicamente con ese oficio a lo largo de su vida ¿qué quiero decir con esto? que uno podía trabajar podía tener un ingreso económico podía sostener a su familia podía por lo tanto pagar impuestos lo cual quiere decir que en cierta forma uno era parte de la economía del país hoy en día esto ya ha dejado de ser tan cierto hay muchos oficios que han sido reemplazados por tecnologías o están siendo reemplazados o parcialmente están reemplazados por ejemplo en el ámbito de la industria de la agricultura o de la ganadería digamos antes uno tenía muchos empleados realizando tareas manuales que hoy en día han sido reemplazadas por máquinas por tecnologías que están computadorizadas ¿no es cierto? que deben ser manejados sus programas y esto ha sido así porque bueno la tecnología ha permitido que se pueda producir mayor cantidad en menor cantidad de tiempo porque se obtienen otros estándares de calidad porque se requieren menos recursos de otro tipo porque se obtienen más beneficios económicos porque permite mayor avance de la empresa o de la industria que lo esté utilizando y demás por lo tanto esto ha hecho que se requieran digamos estos oficios que antes existían ya no son digamos tan sostenibles para para sobrevivir económicamente y se han requerido entonces nuevas habilidades de modo los que sabían escribir a máquina han tenido que aprender a escribir en la computadora u otros que hacían ciertas tareas manuales tienen que aprender a usar computadoras u otros directamente ya no tienen acceso a estos oficios ¿no? también han aparecido la necesidad de tener nuevos perfiles profesionales que sean capaces de manejar estas tecnologías y por otro lado también es importante para una sociedad que se basa en en estas tecnologías ser capaz de poder desarrollar esta economía y no tener que comprarla en otro lugar ¿no? entonces cuando uno aprende a programar puede estar digamos mucho más preparado para poder adquirir estas nuevas habilidades para poder formarse con estos nuevos perfiles profesionales y también para poder colaborar con un país con una sociedad con una economía para poder desarrollar esta nueva tecnología otro punto digamos que tiene que ver con la programación es como la programación ha ido incursionando en la ciencia ¿no? originalmente la programación tuvo que ver más digamos o sea la programación tiene que ver con las computadoras ¿no es cierto? entonces la computadora tiene que ver con computar que quiere decir calcular y originalmente una computadora era una herramienta de cálculo era como una calculadora gigantesca por decir así que podía hacer cálculos muy complejos y la programación era un método de cálculo y por lo tanto muy utilizado en aquellas ciencias que tuvieran que ver con cuestiones que realizaban cálculos como las ingenierías como las ciencias exactas naturales la matemática luego también fue incursionando en disciplinas que necesitaban simular experimentos como la física la química la farmacia digamos las ciencias de la salud pero hoy en día además las computadoras han digamos el uso de la computación ha permitido que se puedan digitalizar mucha información ¿no? grandes volúmenes de datos hoy en día tenemos digitalizadas las imágenes imágenes satelitales imágenes médicas radiografías tomografías o videos música textos libros mapas datos nuestros datos de las personas que se inscriben en una institución o lo que fuera entonces hay una una enorme cantidad de información que está digitalizada esta información no es solo digamos importante o interesante o que le incumbe a las ciencias que hemos visto antes como las ingenierías la matemática o las ciencias naturales ya son informaciones que les incumben a otras disciplinas que le incumben a la ciencia de la salud a las ciencias sociales a la economía a la literatura a la lengua a la historia y otras disciplinas ¿sí? y esta gran cantidad de volúmenes de datos requiere que para su análisis su análisis estadístico tomar conclusiones sobre la información que brinda poder así hacer simulaciones sobre posibles escenarios sea necesario aprender a programar para poder desarrollarse en esa ciencia ¿sí? entonces la programación ha por un lado incursionado en otras ciencias y también ha modificado un poco la forma en que se investiga y se estudia y se interrelaciona la disciplina ¿sí? como pongamos por ejemplo que ha ocurrido hoy en día con la pandemia y la decisión de haber tomado la decisión que ha tomado el Estado de entrar en cuarentena esto ha tenido un poco que ver con digamos la gran cantidad la disposición de datos digitales la disposición por un lado de información sobre el virus de cómo se propaga de cuánto tiempo se tarda en contagiar y demás cantidad la densidad poblacional cómo se contagia que por ejemplo se puedan hacer modelos matemáticos que puedan ser implementados en una computadora y poder hacer una simulación muchos de nosotros podemos haber visto en los medios por ejemplo cómo si todos nos movemos vemos unos cuadros con unos puntitos que se mueven y en función de cuánto se mueven cómo crece y se va achatando o no la curva de contagiados y cómo se puede modificar esa simulación si todos nos movemos si nos quedamos en cuarentena si parcialmente se levanta la cuarentena o no son todos escenarios que son posibles de realizar de una manera computadorizada es decir haciendo una simulación programando todo esto sería imposible que de manera real pudiéramos tomar la decisión bueno a ver esta semana hagamos cuarentena la otra semana no la hagamos la otra semana salimos algunos sí y otros no porque por un lado sería imposible por otro lado correríamos un gran riesgo de levantar la cuarentena solamente para probar qué pasa entonces podemos ver cómo la programación ha permitido en esto en este tema de la pandemia que confluyan distintas disciplinas las ciencias de la salud las ciencias sociales la matemática digamos la estadística para poder crear modelos para poder hacer simulaciones y para que a nivel de un gobierno se tome decisiones políticas por ejemplo en este caso de tomar una cuarentena entonces es muy importante tener en cuenta que hoy en día la ciencia ya no es la ciencia o la forma que se investigaba hace unos años sino que con la llegada de la computación y de la programación también la enseñanza de la ciencia se tiene que dar de otra manera ¿no? otro tema que tiene que ver con la programación para entender las tecnologías hoy en día con la pandemia bueno y algunas preguntas que aparecieron recién por ejemplo que por qué nos hackean y por qué nos hackean y demás digamos si bien programar no es computación y no tiene que no es todo lo que significa la computación y tampoco nos permite entender todo pero la programación nos brinda un marco o nos ayuda a poder entender qué es lo que hace la tecnología ¿no? que la tecnología no es algo mágico que es algo que podemos comprender que es algo que podemos manejar ya lo dijo Ricardo Mebel hoy quizá uno ve un lenguaje un código un programa y nos parece de primera vista que es algo difícil que es un lenguaje extraño y sin embargo no es algo difícil de aprender que además la tecnología si cuando sabemos programar nos podemos dar cuenta que puede ser utilizado con buenos fines o no también que la tecnología nos puede dar beneficios y que la tecnología también tiene riesgos que la tecnología puede ser utilizada para invadir nuestra privacidad como también puede ser utilizada para el gran beneficio que nos está dando en este momento el uso de las tecnologías para poder comunicarnos para poder enseñar para poder reunirnos con nuestros compañeros de trabajo con nuestra familia o dar estas charlas por ejemplo ¿no? también nos permite el saber programar conocer un poco más la computadora y entender que algunos problemas se puede resolver por una computadora y otros problemas no se pueden resolver o sea qué cosas sí qué cosas no todo esto es conocimiento también entonces nos ayuda a ser mejores ciudadanos digitales en el sentido que hoy en día vivimos en una sociedad muy atravesada por los saberes digitales por lo tanto tenemos que saber que pueden aparecer noticias que no son ciertas o pueden convencernos de que cierta tecnología es buena o no deberíamos tener un criterio por ejemplo para saber si el voto electrónico es bueno o no es bueno y no creerle a otro simplemente porque es nuestro amigo o le tenemos más confianza ¿verdad? bueno entonces tomando estos tres puntos digamos seguramente hay otros más para entender por qué la programación es importante de aprender y cómo nos atraviesa creo que es importante enseñar a programar porque esto nos permite formar a los niños y jóvenes para que el día de mañana puedan elegir libremente su futuro su porvenir su forma de desempeñarse luego en la sociedad ¿no? por un lado si quieren elegir un trabajo si quieren desempeñarse en el mundo laboral que puedan elegir un trabajo independientemente de que use o no use tecnologías que el hecho de que aparezca la programación no sea un motivo por el cual se descarte una determinada elección laboral también para que estar preparados para para que un trabajo de pronto pueda incorporar la tecnología también poder tener derecho a elegir una carrera académica y no descartarla por el hecho de que use programación o que use tecnología y también saber que a la corta o a la larga el uso de la programación va a ser necesaria en cualquiera de las ciencias que elija estudiar ¿no? y en general entonces para poder afrontar y estar formados y capacitados para lo laboral y para lo académico en su vida futura ¿no? y el hecho de decir elegir vuelvo a repetir quiere decir que cuando tenemos varias opciones podamos elegir por lo que nos gusta por lo que queremos hacer en nuestro futuro y no tener que descartar ciertas posibilidades por el hecho de no tener conocimiento o no tener preparación en ello bueno por último quería comentar un poco que hoy en día digamos hasta hace algunos años quizá la programación tenía que ver un poco más con el mundo académico con la formación superior la formación en las universidades pero ya desde hace un tiempo se está pensando en la incorporación de la enseñanza de la programación en las escuelas en nivel primario y en nivel secundario de hecho en nivel nacional el Consejo Federal ya ha dictado los núcleos de aprendizaje prioritario sobre la enseñanza de la programación y la robótica en las escuelas desde el nivel inicial primario y secundario también en ese sentido por ejemplo en el Ministerio de Educación vamos a estar subiendo algunos materiales que han sido producidos por la Fundación Sadosky en el marco de Program.ar que se llama Programar en Casa donde vamos a ir seleccionando algunas fichas algunas tienen que ver con algoritmos pero otras tienen que ver simplemente con el conocimiento de la vida digital de hoy digamos y que puede ser muy apropiado para conocer los riesgos y los beneficios que tenemos hoy en día en el uso de las tecnologías bueno eso es más o menos lo que quería comentar hoy bueno este botoncito que está ahí está en el sitio Tu Escuela en Casa en este botón que dice Ciencia Matemática de Nuevas Tecnologías es donde estaríamos subiendo estos materiales y si no también pueden ir directamente al sitio de Programar en Casa de la Nación bueno eso es perfecto excelente ahí estuve viendo comentarios como que es muy didáctica muy docente la charla muy clara muy precisa por supuesto que te agradecemos hay muchos comentarios e incluso algunas preguntas pero casi todas se centran en este tema en que parece que ya a partir incluso de esta pandemia no va a haber digamos no va a haber excusa para no enseñar programación a los chicos empezando desde incluso el nivel más bajo desde los primeros niveles sí en particular creo que también tenemos que entender que no hay que tenerle miedo digamos así como hemos aprendido a usar este miles de tecnologías en este último mes que digamos hace dos meses no nos hubiéramos imaginado que íbamos a saber usar Meet, Shitsi, Zoom, Telegram, Whatsapp y subir YouTube y todo lo demás bueno digamos aprender a programar no digamos no es lo mismo claramente no es lo mismo pero en el sentido que no hay que tenerle miedo hay muchos software educativos digamos hay muchos lenguajes de programación que son los que se utilizan en la industria o en la ciencia o en las universidades pero también hay muchos lenguajes de programación que están orientados justamente a nivel educativo e incluso para niños que no saben ni leer ni escribir digamos ¿cierto? pero que sin embargo ayudan a que uno vaya comenzando a entender cómo se resuelve un problema cómo se debe comunicar que cuando un problema lo resuelvo y se lo digo a la computadora y no hace lo que yo quiero o se lo digo al robot y no hace lo que yo quiero que yo sea capaz de reconocer ese error este y encontrar dónde está y poder modificarlo ¿no es cierto? da mucha este autonomía y y también suelta la imaginación de poder crear nuestras propias soluciones a los problemas y no esperar que otros nos digan cómo hacer sí yo también considero si bien que yo vengo del palo de la ingeniería y de la informática que obviamente me he formado y mi carrera profesional ha sido acompañando la evolución de la tecnología yo creo que hoy podemos hablar de que la enseñanza de la programación ya no la podemos discutir como nadie puede discutir que hay que enseñar matemáticas que hay que enseñar geografía y que hay que enseñar y después uno no no porque aprendió en los colegios matemática va a ser un matemático o porque aprendió geografía va a ser geógrafo o va a trabajar en especialización de eso es un nivel de formación que tiene que estar dentro de la formación general y después seguramente quienes tengan una vocación más fuerte sobre este tipo de enseñanzas o de en todo caso temáticas científicas por decirlo de alguna manera se especializará a nivel de educación terciaria superior en esos temas claro por eso yo decía digamos no es que uno tenga que aprender a programar porque después tiene que programar pero es importante que no tenga que descartar el día de mañana una elección por el hecho de no saber programar ¿no? como a veces ocurre que alguien elige una carrera universitaria simplemente porque no tiene matemáticas por ejemplo ¿no es cierto? eso no debería ocurrir uno debería elegir una carrera porque a uno le gusta y no porque no tiene algo que no me gusta esas decisiones se toman pero se hizo matemática la matemática básica se tiene y se conoce porque en la vida no te puedes desempeñar si no tenés algún nivel de formación de matemática exacto gracias bueno Patricia muchísimas gracias por tu presentación obviamente nos estamos quedando sin tiempo por eso tenemos que cortar pero es muy bueno lo que nos ha pasado hoy es muy bueno lo que estamos recibiendo desde los comentarios de los docentes así que en base a eso simplemente mencionar el agradecimiento especial para cada uno de los disertantes que hoy hubo tanto en el caso de Patricia como de todos los anteriores han sido muy claros muy didácticos les vuelvo a repetir estas charlas están todas grabadas ahora en YouTube a partir de que terminemos la transmisión en vivo van a quedar grabadas las van a poder seguir las van a poder rever nuevamente vamos a instrumentar mecanismos para que se hagan de las presentaciones vamos a tratar de seguir conectados para responder a muchas preguntas que han subido vamos a tomar muchas preguntas como disparadores para las charlas de los próximos encuentros es importante que esto lo diga porque hay muchas preguntas que nos han hecho que han disparado sin duda temáticas que tenemos que abordar en los próximos encuentros y bueno nada realmente decirles que estamos muy contentos yo soy la cara de como les decía hace un rato de 15-20 instituciones que están detrás de esto le voy a pedir a Nati mira que también se sume para cerrar al final le voy a pedir a Fernando Frías también si anda por ahí que se sumen simplemente para saludar en el final tenemos que agradecer especialmente como decía anteriormente al Ministerio de Ciencia y Tecnología que nos está apoyando con esto tenemos que agradecer también al Ministerio de Educación hay entre mucha de la gente que trabaja lo tenemos a Cristian Farías que es un león es quien realmente si no lo tuviéramos colaborando con nosotros este tipo de eventos no se podría realizar así que bueno seguramente me estoy olvidando de algo ahí Nati justamente está poniendo las instituciones Nati podemos ir leyendo las que participan como para que no nos olvidemos de ninguna hola bueno acá tenemos los globos compartidos si bien este evento como vos lo mencionaste lo acompaña el Ministerio de Ciencia y Tecnología las instituciones que formamos parte del nodo de UTEC ahí las pueden ver está FAMAF está Cervantes la Facultad de 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 la nacional el colegio universitario IES el Instituto Tecnológico el Instituto Santo Domingo la Universidad Católica de Córdoba el Instituto Superior Técnico la Universidad Nacional de Córdoba la Universidad Blas Pascal tenemos la Universidad de siglo XXI la Universidad Tecnológica Nacional el UAC y bueno la nominación es Centro Regional Universitario Córdoba de la Universidad de la Defensa Nacional y creo que la Universidad Provincial Provincial de Córdoba también está y bueno y el Ministerio de Educación que como lo mencionaba Cristian Parías recién viene acompañando esto desde hace muchos años o sea la realidad es que venimos trabajando hace muchos años y hemos logrado un compromiso y una colaboración entre todos los representantes de las instituciones que nos ha permitido hoy conformar este nodo este nodo y bueno y compartir con ustedes ante la necesidad y lo que nos está desafiando la pandemia una serie de charlas y eventos que bueno que obviamente sugerimos que nos compartan las necesidades y ver qué podemos hacer para acompañarlos durante este año en particular bueno la verdad que sí ha sido es el esfuerzo de muchas instituciones lo cual es tiene un doble mérito porque hay que coordinar y además la voluntad de todas estas organizaciones a favor de llevar esto adelante pero eso también le da una mayor fortaleza y como las pruebas nos las están presentando ahora ha generado una repercusión mayúscula así que por eso también estamos muy contentos y decirles simplemente muchas gracias vamos a seguir con este tipo de actividades se van a seguir enterando a través de las redes cuáles van a ser las futuras presentaciones y charlas nos habíamos propuesto realizar como mínimo una por mes vamos a ver justamente a partir de qué fecha vamos a tener la próxima y nada muchas gracias felicitaciones nuevamente a todos los disertantes los resultados que ha habido en las redes marcan claramente el nivel y la calidad que ha tenido eso ahí lo tengo a Fernando Frías que también está coordinando este año el espacio para que él cambie los saludos y comente algo de lo que pasó en las redes Fernando hola Oscar bueno gracias por el espacio realmente somos simplemente quienes nos ha tocado ponernos la mochile con Nati en este año pero somos un equipo que venimos trabajando hace muchos años muy fuertemente y con una relación humana y muy cálida durante todo este tiempo respecto de las redes bueno yo estuve a través de uno de los canales el del IES concretamente desde allí la participación y la interacción ha sido realmente muy muy linda muy satisfactoria y esperamos que bueno podamos contar con la presencia de ustedes en los próximos eventos que seguramente estaremos comunicando a les como nos ha consultado recién o de los diferentes ministerios que forman parte de estos eventos tanto el de ciencia y tecnología y el ministerio de educación como todas las instituciones que formamos parte de este grupo saludos a todos y gracias por su participación si si y quiero destacar especialmente el trabajo de Juan Nehuen González que ha sido quien nos ha dado soporte técnico a esto excelente el trabajo Nehuen la verdad que pudimos llevar adelante la transmisión se pudo se pudo se logró interacción pudimos rescatar algunas de las muchísimas preguntas que hay así que nos sentimos todos muy contentos y muy satisfechos por la labor realizada sin más les agradezco a todos y bueno los invito a que sigan por las redes las próximas y futuras charlas que vamos a generar desde el espacio Nodo de Utecha buenos días gracias gracias